¡Dobledo! Anoche, anoche soñé contigo No hay para nadie Chaban que te besaba Y que te acorralaba ¡Suelta! Y ahora dale, sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale, sin miedo Y ahora dale, sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale, sin miedo ¡Ey! ¡Fuera noche a todos! Llego el guajino De la mano que un desafío La mami que mi vida dio un giro Su pelo subo con su suspiro Si me besé como si me diera Ven en el pecho un tiro Le doy un beso muerto de la risa A más su misa A más se la pesquisa Ella lo sabe, todos vamos a la pitoniza Si linda su portero Más linda su perrisa Anoche, anoche soñé contigo Y doña la parquete besaba Y doña la parquete besaba Y doña la parquete besaba Y doña la parquete besaba